Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir Escucha el llamado, que algo se acerca lo puedes sentir Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote A ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir La victoria que ha de venir, nada te impedirá levantarte y volar Más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verás que es realidad, si Dios prometió, Él lo hará Algo grande vendrá Observa este tiempo Es cuando más fuerte Dios quiere obrar Él está buscando, gente que anhele al mundo impactar Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote A ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir La victoria que ha de venir, nada te impedirá levantarte y volar Más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verás que es realidad, si Dios prometió, Él lo hará Algo grande vendrá Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote A ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir La victoria que ha de venir, nada te impedirá levantarte y volar Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir La victoria que ha de venir, nada te impedirá levantarte y volar Más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verás que es realidad, si Dios prometió, Él lo hará Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir